Y la que es, sabiduría maya, jueves 17 de abril de 2019, tenemos el día del mago entonado. Y la que es, sabiduría maya, jueves 17 de abril de 2019, tenemos el día del mago entonado. Y la que es, sabiduría maya, jueves 17 de abril de 2019, tenemos el día del mago entonado. Y la que es, sabiduría maya, jueves 17 de abril de 2019, tenemos el día del mago entonado. Y la que es, sabiduría maya, jueves 17 de abril de 2019, tenemos el día del mago entonado. Es el aquí y ahora. Pensar con exceso en el pasado nos deprime. En el futuro nos preocupa porque la mente siempre está o en el pasado o en el futuro. Mantente en el aquí y ahora, presta atención. Ser receptivos, vaciarnos de toda la información. ¿Y cuál es la información que nos resuena ahora tomarla? Crear nuestra propia experiencia. Aspectado en sombra, podemos buscar reconocimiento, sentirnos especiales. Hay un ego espiritual y a menudo en este camino podemos sentirnos más avanzados, más espirituales. Y solamente mostramos el grado de inconsciencia. Todos los caminos llevan a la unidad, solamente que unos toman más tiempo son más largos y más ásperos. El tono número 5 que le acompaña es el tono entonado, jode, liderazgo. Con el tono 5 reunimos los recursos que se necesitan para alcanzar el propósito que nos marca el perro. Ser leales a nuestros caminos, amar incondicionalmente y lo hacemos viviendo el momento presente, siendo atemporales, con la energía del mago. El tono 5 nos recuerda que el único y verdadero liderazgo es por ejemplo, no hay otro. Un verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer, lo hace, porque al hacerlo las cosas se dicen solas. Nos guía la energía del viento entonado, hoik. El viento ik es el sello solar maya número 2. Es el aliento divino, es el espíritu, es la comunicación. Nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia física, no al revés. Es a través de esta experiencia física que alcanzamos mayores niveles de conciencia. Es el aliento divino, el poa. Cuando el aliento se une a la vibración nacen las palabras. Un excelente día para que nos guíe nuestra comunicación. Aprender a guardar silencio. A menudo el silencio comunica más que las palabras. Prestar atención a nuestra dualidad. El viento se relaciona a nuestros aspectos en dualidad. Somos duales. Poseemos luz, poseemos sombras. Las sombras, esas emociones, aspectos densos. Hay que reconocerlos. No son malas, son parte de... Pero si no las reconocemos, maneja nuestra vida. El kin análogo es la energía de la serpiente, de la serpiente entonada, ho chichán. La serpiente chichán, el sello solar maya número 5. Aquí lo tenemos y la serpiente nos recuerda lo terrenal, lo material. La energía sexual es energía creativa, maravillosa. Canalizarla. La serpiente nos invita a prestar atención a nuestro cuerpo físico. Es a través del cuerpo físico que alcanzamos mayores niveles de conciencia. El cuerpo habla, escucha tu cuerpo. Dime qué te duele y te diré quién eres. Las enfermedades comienzan a nivel emocional. Pasar tiempo a solas para regenerar nuestra piel como una serpiente. Es necesario canalizar nuestra energía y disfrutar de esta experiencia física, material. Las posesiones y el dinero no son malas. El conflicto se da cuando nos apegamos y sentimos que nuestra felicidad depende de alguien o algo. Porque la serpiente nos podemos identificar y pensar que somos seres físicos que tiene de vez en cuando una experiencia espiritual y no es así. El poder del día es el poder de la mano solar, Bolón Manic. La mano Manic, el sello solar Maya número 7, es mi sello solar, por eso soy Kamanic, mi nombre Maya. La mano es una herramienta maravillosa que le ayuda a la conciencia a llevar a cabo nuestros sueños, pensamientos al plano físico. Un buen día para realizar, para trabajar con las manos, para llevar aquello a algo que hemos postergado. Es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. trabajar con las manos, utilizar las herramientas espirituales que se nos brindan en nuestro camino. Por ejemplo, esta información es una herramienta espiritual. Una palabra, una frase, si lo estás escuchando, que te resuene. Tiene el potencial de cambiar tu vida. Sanar, sanar heridas de la infancia. Es muy importante porque de otra manera las heridas nos pueden frenar, podemos estar en el pasado. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué a mí? Si hubiera sido diferente, etcétera. Y el KINAN tipo del reto, el tono nueve antes que eso es el poder de la intención. Prestar atención a las intenciones y también es realizar, por lo tanto el poder es en doble realizar. Realizar algo que hemos postergado y bueno, prestar atención a nuestras intenciones. Cuando nuestras intenciones son de alta vibración, atraemos lo mismo. No podemos engañar al gran espíritu. Y ahora sí, el reto del día es el reto de la semilla entonada HO CAN. La semilla CAN es el sello solar maya número 4. Y la semilla es representada por el grano de maíz, alimento sagrado mesoamericano. Una semilla es rica en nutrientes, es consciente de su potencial y busca un terreno fértil para romper esas cáscaras, germinar y florecer y llegar a ser lo que realmente es. La semilla nos invita hoy a ser más espontáneos y tomar riesgos. Romper esas cáscaras, semillas que nos limitan. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo, permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras. En el castillo amarillo sur del dar, de la maduración, ciertas cuestiones que se están dando. A menudo plantamos una semilla y queremos que se dé todo inmediatamente. Y hay un proceso de maduración. Continuando en el año de la luna cósmica, sentir las emociones y no consentirlas. Es fácil el resentimiento, irnos al pasado y volver a sentir emociones que nos dañaron. La luna también es el perdón, nos invita a perdonar. Sin perdón no hay sanación. Y el tono 13 nos pide que aceptemos el cambio, estamos en proceso de grandes cambios, lo podemos seguir, todas esas situaciones densas que llegan a pasar, todos esos desafíos nos hacen crecer. Y bueno, continuando en la onda encantada del perro, comenzamos hace unos días, estamos en el Quilto Peldaño, corre hasta acá, empezó el 13 de abril y llega hasta el 25 de abril del 2019. Y bueno, el perro, 13 días que nos recuerda la lealtad hacia nuestro camino, hacia lo que creemos realmente, crear nuestra propia experiencia, ser leales a nosotros mismos, a nosotras mismas. Es fácil, de alguna manera, hacer lo que hace la mayoría para sentirnos como parte de, como que pertenecemos con algún tipo de identidad. Pero si somos leales a alguien que tiene un camino torcido, seguimos el mismo camino. El perro ama incondicionalmente un buen día para amar sin condiciones. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF es un e-book, 60 páginas con información valiosísima y una videolectura, 35 minutos, compartiendo información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Conoce a través de una sabiduría ancestral tus dones, tus desafíos, la tendencia en tu dualidad, cómo integrarla y mucho más. Si te interesa o alguno de los cursos que se ofrecen, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. En la casa, hay un junacú, el amalle, en mi mamá.